Segan bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo esta vez vamos a hablar de un lugar para sacar profit para un EK de 350 más que está muy bueno es uno de los nuevos respawn que pusieron en el update anterior en el cual vamos a necesitar estas quests para tener acceso de una manera muy fácil y rápida por dar hacha solamente clickeando una estatua de un león y ya no te le transportan al respawn vamos a necesitar también las champs dodge y freeze dodge en las leonas y freeze en los leones aparte los imbuemen vamos a necesitar protección física fuego y holly en eso nos vamos a centrar vamos a tratar de tener el máximo posible en todos y de resto pues nada igual así no deberían confiarse porque suelen dar unos combos que te sorprenden se salen de la de lo normal y pues te agarran cuando estás confiado te pueden llegar a matar a mí me pasó y les dejo el videíto las partes buenas es que tienes unos mini bosses también dentro del respawn con los que puedes sacarte entre 50 y 120 mil más de profit después de que hagas tú o sea terminaste tu hundo y te fuiste mataste los bosses y ya te subió unos 100 mil más el profit así que que lo disfruten les dejo el ajún resumida para que tengan una idea de cómo es el circuito y pues nada que la disfruten no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.